Llévate este balón autografiado por Los Displicentes, compartiendo este video desde nuestra página de Facebook. Hoy queremos inaugurar con bombos y platillos nuestra gran temporada 2017 y primero que todos le damos la bienvenida y el agradecimiento permanente a nuestro gran auspiciador PSBO, líderes en tecnología y computación auspiciador, el cual nos permitió estar acá en Puerto Madero, en Buenos Aires, Argentina. Queremos comenzar de una forma especial con unos amigos que son muy queridos en Argentina y en Chile y en Sudamérica. Ellos son Los Displicentes, rivales pero no enemigos, señores. Yo quiero saber si es que en realidad sigo siendo padre de ustedes o no. Los chilenos son otros papás, son todos padres nuestros, hijos de fútbol. Es verdad, claramente lo dije y creo que si mañana nos ganan lo voy a cambiar a vuelos. ¿Cuánto tiempo ya llevan ustedes en redes sociales, chicos? Dos años. ¿Dos años buenos, dos años malos? ¿Cómo así? Un año y medio muy bueno y medio año más o menos porque bueno, era el comienzo. ¿El comienzo fue muy difícil? ¿Les costó? ¿Qué problemas tuvieron? No, para mí fue un muy buen comienzo, se arrancó bien, ya en otro segundo video se viralizó acá, lo levantaron en las redes y arrancamos con todo. Yo creo que fue un buen comienzo. ¿Qué se viraliza más rápido? ¿Video de la selección argentina o video de los equipos con los cuales ustedes son hinchas? Depende de qué partido. Si es un superclásico, el clásico vende mucho. Si es un partido contra Chile, creo que los partidos contra Chile fueron los que más se viralizaron más rápido y más. Y hay una cosa más clave. La derrota se viraliza mucho más que la victoria. ¡No me se te quedan con Chile! ¡La concha tomada! Un rey visto, mueven por YouTube y son un terrible bacán. Perro, perro, no, en serio, en serio, en serio, bacán. De verdad, bueno. Perritos, nos puede sacar la foto de nosotros. Álvaro, por. Perritos, perritos, un saludo para el Joaquín. ¡Bien, papita! Un saludo para el Joaquín, Melón. Mañana ojalá que pierdan y si no, bueno, miráte lo difícil de que te vas a divertir. Vale, compadre. La marea roja. La marea roja apareció. Muchachos, con todo esto que pasó, ¿ustedes no han pensado nacionalizarse chilenos? ¡Ganó un mundial, a la margo! Igual es complicado manejar la empatía y el cariño en base a la derrota. ¿Cómo se hace eso? Se hace un canal de YouTube y se sube videos. Muchachos, yo creo que ustedes al principio no esperaron tener la fama que tienen hoy día. ¿Cómo se maneja eso mismo, el cariño, el afecto? Pero también los insultos, porque yo creo que ustedes para mañana están esperando de lo bueno y de lo malo. Lo vamos asimilando de a poco. Al principio hacíamos muchos insultos porque la gente capaz que no entendía el humor. Gente que se lo toma mal, gente que se lo toma bien. La cuestión es que a medida que vamos subiendo videos, la gente va entendiendo el mensaje y le va copando el humor que tenemos. Y bueno, ahora es mucho apoyo de parte de Chile, muchísimo, y de Argentina también. ¿Qué esto puede ser? ¿No puede ser que el chileno no va a narra la copa? ¡Qué hijo de puta! ¡Chileno de mierda! Nosotros en todos los videos somos así. Pero bueno, como era el primer video que nos vayan los chilenos, pensaban que nosotros estábamos insultando a ellos y no era así. Nosotros el mensaje que dejamos siempre es que somos rivales, no enemigos. Y en el segundo video que vieron, se dieron cuenta que nosotros somos así. O sea, es todo con humor y para acabarnos de risa nada más. ¡Sacá a la tarjetita! ¡A la tarjetita! ¡La tarjetita! ¡La tarjetita! ¿Esto alguna vez se le ha ido de las manos o se ha llevado bien esta amistad fanatismo? Nunca pasó a mayores, es la idea también. El mensaje es que no, que podemos ver un partido juntos, que podemos ver un superclásico juntos y que no va a pasar a más. En la Argentina no puede haber público visitante porque hay demasiada violencia tanto en la sociedad como en las canchas. Y la verdad que nosotros lo que queremos demostrar es que en realidad un hincha de boco o hincha de río puede estar juntos en el mismo cuarto y pueden ver un partido lo más bien, que es mentira, que no se puede. Muchachos, les tengo un desafío que quiero ver si ustedes son capaces de cumplir o no. ¿Se atreven ustedes a hacer una tanda de penales con Vivo? ¡Obvio! Si pierden... Si ganamos, que ganamos. Tenemos dos regalos sorpresa para ustedes. Me encantó. Pero si pierden, ahora sí se cortan la vieja. En Vivo Linares contamos con el auspicio de ChileArribaDeLaPelota.cl Viajes al extranjero a bajo costo para seguir a nuestra selección a todas partes. Nuestros amigos de los displicentes han aceptado el desafío que les ofrecimos recién en Puerto Madero. Ellos detrás de cámara saben mucho, pero vamos a ver si con la pelotita saben más aún. Messi contra Bravo, se mueve Bravo en la final de la Copa América. Allí va Leo. ¡Leo, gol! ¡Hola, argentino! ¡Lo hizo Messi, señores! A buscarla. A ver si alguien ataja, ¿eh? Mike Wayne contra Bravo. Pipita. Lo rey, guay, señores. ¡Bien, bien, bien! Bueno, cogieron la bocha y vamos a bajar la pelota. Cuidado, cuidado, ¿no? Cuidado con las ratas, ¿eh? Cuidado con los pierros de acá. Cuidado porcela. Cuidado, cuidado. ¡Señor! Ya, ya, quédate, ya, ahora. Va Mascherano. Allí va. Va Javier Mascherano. ¡Bien! ¡Bien! ¿No se dieron cuenta de que hay que pegar al arco, boludo? Si no hay nadie. ¡Bien! Gol de Chile. Pidiendo permiso entre una pelota. Dos a uno. ¡Milado en la colcha de tu madre! Resta la pelota, güero. ¡Gol de Argentina! ¡Dónde te la puso! Así, así, William, así. ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Qué quiero de mierda! A la rata. Si bien nos ganamos... Tres, dos. Más te vale, ¿eh? Nada, beso y tú. Toda la gata. Se va a adelantar Papilla, va a atacar el bravo. El hace gol y no taja. Aquí encima da un poco de suspenso, ahora vamos a atacar el penalti. Atención, se va a adelantar Arturo. ¡Ahí va Arturo! ¡Atacó Romero! Porque hay que saber perder. Somos buenos perdedores y mileniales. Tenemos unos regalos para nuestros amigos de los displicentes. Por favor, primero la polera. Ustedes van a ser los primeros en tener esta polera. Ni siquiera nuestros noteros la tienen. Nuestra polera de Bebe Linares con PSU, por favor muéstrenla. Y por último también un buen vino chileno, para que lo tengan. Para que lo compartan. Él es coleccionista de vino. ¿Es coleccionista de vino usted? Sí, dicen por ahí, dicen por ahí. Así que mañana cuando ganemos descorchamos ahí en el video. Descorchamos en el video. Después del partido. Después del partido. Este vino en el video. Bueno gente, si les gustó el video denle like, compartan, suscríbanse. Muchas gracias a todos por la buena onda que siempre tienen con nosotros. Fuimos allá, nos hacían sentir en casa. Acá mismo nos están haciendo sentir muy cómodos. Así que la verdad, muchas gracias. Y bueno, ojalá que mañana nos toque ganar a nosotros. Lo más importante, rivales pero no amigos. Vivo Linares desde Buenos Aires con Los Displicentes.